bueno pues hola amiguetes muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal bueno como ya sabéis el juego acaba de salir hace cosa de una hora ya se puede entrar a jugar en proyecto para dispositivos móviles el problema que hay que muchos tendrán y que me estoy diciendo es este vale al igual que yo porque yo como veis no aparece nada se queda el juego así no hay nada y no podemos entrar bueno hay que actualizar el juego y al parecer el juego no actualiza solo oa lo mejor poniendo una vpn actualizaría pero bueno vamos a ver el método que sería mucho más sencillo o el que yo veo que es el que debemos de hacer porque a través de tap tap como lo instalamos ayer pues no nos actualiza o directamente no ha subido la actualización tap tap o la subida más tarde no lo sé así que lo vamos a hacer ahora así desde la google play porque el juego ya está en la google play y se puede descargar de la web play eso sí con vpn para eso lo vamos a hacer bueno pues para eso debemos de tener una cuenta en canadá o en eeuu seguramente que muchos de vosotros ya lo tendréis creáis una cuenta de google y aquí mira por ejemplo yo tengo aquí google aquí y creáis una cuenta vale es una cuenta y listo creo que esté aquí y por aquí abajo va a añadir otra cuenta pues que dais una cuenta pero cuando tengáis el vpn activado que vamos a hacer ahora vale lo primero de todo este es el primer paso que debéis de hacer ir a aplicaciones gestionar aplicaciones vosotros en vuestro dispositivo guys y vamos a buscar la google play la google play la google play la google play está está donde está aquí por aquí no está no es hola aquí y tenemos que limpiar los datos de la google play borramos los datos eliminamos nos vamos para atrás ahora que debemos hacer activar un vpn yo como ya he dicho anteriormente uso thunder vpn porque a mí me funciona funcionará con muchos más vpn espero a mí no funciona este pues uso este puedes hacerlo en canadá o en eeuu yo tengo una cuenta de google que haya en canadá así que lo voy a hacer desde ahí listo bien ahora qué hacemos pues nos vamos a la google play vale y la cuenta que hemos creado en canadá que vosotros habéis creado vale yo ya la tengo vosotros habéis creado una cuenta a ver si quiere abrir tarda un poquito vale por qué por el tema de hemos borrado datos y demás pues está cargando vale aquí está esta cuenta no es y tenemos que cambiar a otra cuenta que sería esta que uso yo siempre que es esta cuenta de la que tengo yo es la que uso para prestar no responde bien vale y ahora con el vpn activado como lo tenemos aquí activado si estoy activado viviendo vale pues buscamos el juego sería proyecto de hoy vamos el juego debe aparecer por aquí a mirar aquí está vale ni deis global game aquí está y nos sale a actualizar así que para poder continuar el juego para poder entrar hay que actualizar el juego si vale y actualizamos una vez que haya conectado ya la descarga esperando wifi tenemos el vpn vale pendiente ahora lo que vamos a hacer es cerrar el vpn para que pues ya la descarga sea mucho más rápida y aquí estamos y como veis la actualización son 7 gigas no sé qué clase de actualización es esta pero si tenemos ya instalado 10 gigas pues una burla a lo mejor se borran datos y se quedan menos no lo sé lo veremos luego después así que nada voy a actualizar y ahora vemos si podemos entrar al juego vamos a abrirlo y esperemos que ahora pues nos deje o nos aparezca el servidor y podamos entrar no sé si a lo mejor tengo que activa el vpn para entrar no lo sé a lo mejor algunos os lo pide a otros no eso no lo sé como veis ahora ya sí que nos aparece después actualizar el juego sí que nos aparece el servidor si sólo hay uno así que ya podemos darle a entrar y listo vale tratamos esto y ya la creación del personaje voy a estar chicos hasta aquí el vídeo de hoy así que ya sabéis si tenéis este problema el que tiene todo el mundo es que hay que actualizar el juego y desde tap tap no está la actualización no sé si más tarde la estará o algunos o si os actualiza directamente el juego no lo sé yo desde españa aquí hay que hacerlo así así que nada un salito para todos espero que ha gustado dejadme en comentarios si os ha funcionado y nos vemos en el siguiente vídeo